Yo yo, esto se llama Ground Ricky Version Cómo empezar pa' que me entiendan, ahí fuera Estaba ocupado estudiando una carrera No contesta tu suite, buscando tiraera Publicaciones en Facebook y comentarios de mierda Ya paso de ese rollo, no tengo 15 años He aprendido de las putadas y los daños Aunque no sea feliz como lo era antaño Prefiero ser yo mismo y una abeja más del rebaño No sé si me explico cuando escribo estas líneas Mucho bla bla bla, pa' mí que es envidia Si quieres me pongo serio Quieres criticar pero para empezar no tienes criterio Puedes hablar de mí, todo lo que quieras Tendré la conciencia limpia hasta el día en que me muera Quieres mi lema, te lo bordo A palabras necias, oídos sordos La familia es lo primero, tenlo claro Siempre en lo bueno y en lo malo El calor de un hogar es un regalo El consejo de unos padres que te guían como un faro Enfócate en lo que de verdad te importa Que la vida pasa rápido y es demasiado corta Suprime lo malo, quédate con lo que aporta Y los que siempre están ahí porque eso reconforta Y lo demás no tiene sentido Quédate con lo de verdad, no lo falso Hablo de amigos, en pocos confío Pero con muchos me he reído Y con el tiempo han caído en el olvido Dos heridos por cupido, otros simplemente se han ido Será causa del destino A día de hoy cada uno sigue su propio camino Cabeza alta siempre fuerte y positivo Porque lo importante es seguir vivos En todos los sentidos Si, en todos los sentidos